...de cubrir tus sueños, bienvenidos al sorteo Loto. Deseamos que la luz de la esperanza reine en cada hogar hondureño y con sinceras sonrisas contagies los rostros de las personas que amas en este día tan especial. Son las 11 y 4 minutos de la mañana de hoy, martes 24 de diciembre del año 2019. Y nosotros ya estamos listos para dar inicio a la diversión y lo haremos multiplicando su dinero con premiados. Conoceremos el primer número favorecido, su primer dígito es el 1. Siguiente dígito, 7. Primer número premiado, 17. A continuación el segundo número favorecido, primer dígito, 6. Siguiente dígito, es el 0. Segundo número premiado, 60. Repito, 17 y 60. Ponemos la diversión y ahora vamos a pegarle a su suerte con sus tres números favoritos de pegatrés. Y así de fácil ganar 100.000 tiras. Primer número seleccionado, 54. Siguiente número, es el 89. Tercer y último número ganador, es el 33. Reitero, 54, 89 y 33. Queridos soñadores, finalizamos haciendo de sus sueños una realidad con la diaria. Atentos todos con su boleto porque conoceremos el primer dígito afortunado. Siete, segundo dígito, 4. Número ganador de la diaria en esta mañana es el 74 con su símbolo de sueños edificio. En el cuadro del cuerpo está representado por el muslo derecho, otros números relacionados con el 98 y 17. Ahora conoceremos el número ganador para más uno. Atentos. Este es el 5. Reitero, número ganador para la diaria 74 con su símbolo de sueños edificio. Y para más uno es el 74 más 5. Muchas felicidades. Jugadores, me despido recordándoles que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como Loto Honduras. Los esperamos en nuestro sorteo de las 3 de la tarde. Muy buenos días. Juega creyendo que será imposible. Esto fue el sorteo Loto. Loto Honduras. Los esperamos. Vamos a decir que celebre el apoyo. Decide. Chica. ¿VaiANT? Loto Fotografía.